Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo uno de esos juegos que me gustan tanto. Un roguelique Bullet Hell. Claro que sí, pero antes de nada recordad que en este canal recaudamos fondos para la salud mental. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. Lo que vais a ver a continuación es el juego llamado Metal Mine. Juego que tienes disponible en Switch. Tengo que decir que su premisa de montar un robot por partes me ha gustado muchísimo. Pero más allá de eso, tienes una gran capacidad de personalización de habilidades. Evidentemente también tienes disponibles varios mechas. Pero lo que me ha volado la cabeza es la dificultad de sus jefes. Si estás buscando un roguelique desafiante que saque lo mejor de ti, que te tenga ocupado 10 horitas. Metal Mine, ya os digo, como roguelique es un juegazo. Lo que vais a ver a continuación es una run entera. Y lo que veis al final es como me destroza el jefe final a mí. Porque como os digo, tiene una curva de dificultad súper bestia. Así que si buscas un desafío, te propongo que intentes pasártelo. Nada más chicos, espero que os guste el gameplay. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!